El Espectador llega a ustedes con el auspicio de Krypnor, productos de calidad a precios inigualables. Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Las noticias aquí en El Espectador por Visión TV, señal que integra. Vamos ahora con el desarrollo de las informaciones. Entonces, estuvo centrado hoy la protesta en el centro poblado de Chamaya, ronderos de Jaén, de San Ignacio, algunas delegaciones, se concentraron en ese lugar para seguir protestando contra el gobierno de Dina Boloarte y también exigiendo el cierre del Congreso. La carretera Fernando Belaúndeterri fue bloqueada. La carretera Fernando Belaúndeterri fue bloqueada por decenas de ronderos que llegaron hasta Chamaya para plegarse al paro nacional convocado por la CGTP para este 9 y 10 de febrero. ¡Viva la ronda campesina! ¡Viva! ¡Viva la justicia de los pueblos! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Gracias compañeros! Delegaciones de las provincias de Jaén y San Ignacio llegaron hasta este lugar para tomar la vía en la salida a las regiones de Amazonas y San Martín, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boloarte y nuevas elecciones durante este año 2023. En estos momentos estamos exigiendo la renuncia de la señora Dina de la presidenta y también la disolución y que afuera el Congreso porque nosotros realmente somos los que sentimos cuántos años estamos atrasados por culpa realmente de la mala distribución de las riquezas. Entonces nosotros acá en esta parte, todo el pueblo junto con la ronda campesina vamos a permanecer estos dos días para que hagamos escuchar nuestra propuesta. El pase de vehículos de transporte de carga y pasajeros fue restringido en su totalidad. Solo se permitió la circulación de unidades de emergencia. Mi nombre tiene esa mujer porque no debe hacer matar nuestros hermanos peruanos que en el norte, en el sur donde sella están que mueren. Y el Congreso igual, son de la misma igualdad porque no deben ser así. Nosotros como hermanos sentimos y queremos que desde ahora mismo se vaya del Palacio de esa mujer, el Congreso totalmente, que se vaya. Ya no los queremos más, en ningún momento más. El presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas, Arsenio Terrones, aseveró que sus bases estarán apostadas en el lugar durante estos dos días. La población en general, o las rondas campesinas y los gremios sociales, los agricultores se han declarado en lucha indefinida. Ya están desde hace más de un mes y medio, está declarada en lucha indefinida. Pero nosotros hoy en día estamos tomando por dos días esta lucha, este paro, pero luego se nos vienen los más días en previas coordinaciones con los gremios sociales nacionales. Entonces, por ese motivo, hoy día estamos por dos días, hoy y mañana. Y estamos viendo a ver si también acatamos el día de sábado, pero hasta donde están todas las coordinaciones son dos días nada más. A este lugar también llegó un contingente policial. Tras sostener un breve diálogo entre el jefe de la unidad de servicios especiales de la policía con los manifestantes, se acordó dar las facilidades a las unidades con emergencias. Confiamos en que han dado su palabra, que de acá a un tiempo provincial van a pasar algunas personas que están enfermas. Hay una anciana, hay una niña, hay una niña también que viene del lado de allá, que está delicada de salud también y que viene referida para el hospital de Chiclayo o Jaén, Chiclayo. Entonces, sí han comprendido que van a colaborar y que van a facilitar para que pasen esos vehículos. Claro, como siempre hay algunas personas intransigentes, pero no podemos caer nosotros tampoco en, como se dice, pisar el palito. Entonces, escuchamos, comprendemos su situación, pero también les hemos hecho comprender que nosotros somos Policía Nacional, pueblo hecho ley y que estamos para servir a todos. Los manifestantes esperan que desde el Ejecutivo y el Congreso de la República depongan de una vez por todas sus intereses personales y pongan fin a esas manifestaciones que se desarrollan en el territorio nacional desde diciembre del año pasado. La señora Boloarte renuncia inmediatamente porque esa señora es una usurpadora, no ha respetado lo que el Congreso ha determinado prácticamente vacar al presidente inconstitucionalmente sin respetar procesos. Para este viernes se ha anunciado la presencia de nuevas delegaciones en este punto, donde la única vía que conecta la costa y selva del país permanece completamente bloqueada. ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Siempre de pie! ¡Siempre de pie! Organizaciones sociales de la provincia de Jaén también acataron el paro nacional convocado para el día de hoy 9 y mañana 10 de febrero a nivel de todo el país. Ellos recorrieron las calles pero posteriormente se plegaron al paro y a la toma de la carretera en Chamaya. Ante el anuncio del paro para este 9 y 10 de febrero a nivel nacional, en Jaén se autoconvocaron las organizaciones sociales. Si bien no hubo mayor presencia de los ciudadanos, con su propio peculio los que se lograron congregar decidieron sumarse al piquete que se formó en Chamaya. Es una tarea justamente que los compañeros están desarrollando. Ya hay el principio de autosostenimiento. Aquí estamos poniendo cada uno con nuestro bolsillo. La lucha a nivel nacional se viene desarrollando así. Y algunos compañeritos que de repente voluntariamente hacen uso también de centralizar sus cosas, sus bienes, su apoyo solidariamente. Porque hay otros que no tienen nada y están ofreciendo su vida y su sangre. Y le están moviendo 74 compañeros ya fallecidos por las manos asesinas de quienes justamente han capturado el Estado. Entonces eso es justamente para aclarar al pueblo en su conjunto que esto es autosostenido por el pueblo en su conjunto. La Confederación General de Trabajadores del Perú ha hecho una declaratoria de huelga indefinida. Y aquí quiero aprovechar en todo caso para la masa trabajadora, los sindicatos, quienes forman parte justamente de nuestra central. Ya la convocatoria está de huelga indefinida. Nosotros no podemos ser indiferentes. Por lo tanto la masa trabajadora tiene que entender que es ahora que tenemos que volcarnos a las calles para pedir una nueva constitución, un nuevo contrato social y defender y restituir los derechos que han sido perdidos. Estamos a esta lucha sumándose todas las organizaciones por este motivo de que nuestra federación mismo nos convoca a nosotros. Y por eso que nosotros salimos de igual manera. Bien, usted ha visto que, bueno, estamos viendo que no hay mucha convocatoria. Todo el gremio de construcción civil no se está sumando tampoco. A ver, no está sumándose ahorita por el motivo de que están los compañeros, hay comités de obras, están en paro también en trabajo en la universidad, no les pagan. Entonces también están a ellos a su paro de lucha por sus pagos, ¿no? Entonces así como el empresario les exige a trabajar, que también se debe poner a derecho con sus pagos. Algunos de los integrantes de organizaciones sociales lamentan que en Jaén las marchas no sean contundentes por la poca participación, pero rescatan que con los pocos congregados se respalda esta marcha a nivel nacional. Incluso un grupo de representantes ya estarían en Lima alzando su voz de protesta. Aquí desde las marchas anteriores y los convocatorios que se han hecho a través de los dirigentes de diferentes organizaciones sociales y los autoconvocados también, que son muchos los que están ayudando y participando en respaldo a este pueblo que está en pie de lucha. Desde un inicio la convocatoria entró, ingresó por el FEDID, luego ya hemos ido organizando aquí un comité de lucha en la provincia y con ello hemos ido sumando a más dirigentes e integrantes de organizaciones sociales y mucha población también que ha venido respaldando a estas convocatorias. Quizás no hemos visto mucha participación activa aquí en la provincia, pero que desde aquí están saliendo comisiones a Lima, en este momento tenemos allá una comisión y estamos también el día de hoy a nivel nacional respondiendo y respaldando a esta marcha nacional en la cual el día de hoy también nosotros estamos haciendo la concentración aquí a través del comando de lucha que le digo un equipo de diversos integrantes de representativos de las organizaciones sociales de la provincia y con ello nosotros estamos también apoyando y a la vez realizando este pedido, haciendo este paro y esta marcha por la coyuntura nacional en la que estamos pasando. Al mismo tiempo exhortaron al pueblo jaeno y de toda la región Cajamarca a no ser indiferentes a la coyuntura nacional, pues refieren que los reclamos y pedidos son justos y que ello no significa que sean vándalos ni terroristas por salir a las calles. No podemos ser indiferentes ante la coyuntura nacional y sobre todo en memoria a los más de 70 muertos que ya van desde que empezó este problema a nivel nacional. Vamos a reforzar un piquete que entiendo se viene acatando allá desde temprano por los hermanos ronderos y campesinos que se están sumando a la lucha. En su mayoría el pueblo apoya y es consciente que lo que se pide es justo, nuestra agenda es la misma, cierre del congreso, renuncia de la presidenta, una convocatoria a asamblea constituyente. La agenda que el pueblo tiene es clara y entonces lo que necesitamos en realidad es que se nos escuche. Si estamos en la calle es porque no estamos siendo escuchados por las autoridades competentes. Yo considero que desde el congreso lo que existe es una burla hacia el pueblo porque ese tema de boicotear las diferentes posiciones para una convocatoria inmediata a nuevas elecciones es una burla porque para el congreso supuestamente no está pasando nada, las cosas en el país están ok, todo está muy bien y entonces como mujeres de a pie, como humildes ciudadanas nos damos cuenta de que en realidad lo que hay detrás de todo esto es una burla y porque en todo caso nos provocan con ese tema de decir que los que salimos ahora somos vándalos, somos terroristas. Vale precisar que los dirigentes e integrantes de las organizaciones sociales anunciaron que este viernes 10 también saldrán a las calles en Jaén y de ser necesario nuevamente acompañarán a los ronderos en Chamaya. Bueno, así están las cosas, las protestas continúan en diversos puntos del país y siempre con el mismo reclamo. A nivel del sur del país, por lo que entendemos, algunas regiones están por el momento con un receso a fin de reorganizarse y volver a las marchas, esas marchas contundentes que ya han demostrado semanas atrás. Les presento ahora algo maravilloso para nuestra salud, para toda la familia. Productos naturales nutricionales para toda la familia. Nutrición inteligente de la marca Miale. El colágeno con glucosamina. Es un producto excelente para toda la familia, pero principalmente para quienes tienen problemas con dolores de huesos y articulaciones. Proporciona elasticidad en los tendones y resistencia al tejido óseo. Actúa como lubricante en los cartílagos y contribuye a mantener la piel hidratada. Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Reduce el cansancio y la fatiga. Mejora el funcionamiento de los músculos y la síntesis de proteínas. Ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos. Colágeno con glucosamina. Un producto de Miale, ahora en Jaén, en exclusivo en la calle María Parado de Bellillo, número 226, en la tienda Crimnor Jaén. Así también, la empresa Miale tiene para ustedes el colágeno hidrolisado, complemento nutricional con vitaminas y minerales. Previene enfermedades como la osteoporosis y la osteoartritis. Ayuda a mantener la integridad del músculo. Retrasa el proceso de envejecimiento de la piel. Refuerza el sistema inmunológico. Estimula el crecimiento de piel, uñas y cabello. Ayuda a evitar las arrugas, la flacidez y la pérdida de cabello. Ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos. Colágeno hidrolisado de la empresa Miale, también en exclusivo en Crimnor Jaén, calle María Parado de Bellillo, número 226, en el populoso sector de Morro Solar. Invitación a misa. La esposa, hijos y nietos de quien en vida fue Darío Yatas Orna. Invitan a usted y familiares a la misa de honras que por el eterno descanso de su alma se oficiará el día viernes 10 de febrero del presente año a horas 8 de la noche en la capilla Inmaculada Concepción de Montegrande, Jaén. Después de misa, los esperamos en la calle Inmaculada Concepción, esquina con Sarita Colonia, donde realizaremos el Santo Rosario, conmemorando un año de su sensible fallecimiento. Se agradece su gentil asistencia. Crecer está en busca de un asesor de crédito en Jaén, gran convocatoria laboral, requisitos, ingresado técnico o universitario de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Computación Informática, Gestor de Créditos y Cobranzas y Afines, con o sin experiencia en el otorgamiento de créditos diarios y o ventas, con conducción de moto lineal, disponibilidad inmediata, buen récord crediticio, beneficios, remuneración fija, bonificaciones, línea de carrera, capacitación constante, grato ambiente laboral, fecha límite el 12 de febrero. Mayor información a los siguientes celulares, 970-326-942-964-486-810. Visítanos en Girón, Libertad, número 118, frente al Chifa Hong Kong o al paradero de motos Fila Alta. Envía tu currículum-vite a crecer arroba rrhh arroba hotmail punto com asunto ejec punto Jaén. Gran convocatoria laboral de Crecer. Comunicado urgente fonavista. Se comunica a los fonavistas de la provincia de Jaén verificar y recoger los documentos remitidos por la Comisión Ad-Doc en Lima. Fonavista, el Tribunal Constitucional dará en unos días su fallo final para el pago del Fonavi. Comprueba tus documentos realizados a la fecha. La atención será del martes 7 al sábado 11 de febrero. Mayores informes, oficinas de Jaén, calle Roberto Segura, 520, esquina con Pacamuros. Único horario de atención de 8 y 30 de la mañana a 12 y 45 del mediodía. Atentamente, Andrés Alcántara Paredes, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Seguimos con más información. Ayer hicimos de público conocimiento de ustedes, nuestros televidentes, el accionar de la Policía Nacional y algo importante, muy importante, porque es ingresar a locales donde se está cometiendo delitos graves. Y, por otro lado, el accionar policial que permite prevenir que la gente consuma productos adulterados o productos Bamba. Y, en ese sentido, la intervención de la policía en un almacén donde se encontró un promedio de 200 cajas de enlatados que, al parecer, estaban siendo falsificadas las etiquetas, pues, es muy importante que ustedes sepan que hay dos intervenidos. Y, según la información ofrecida por el comandante Rudy Ortiz, estos intervenidos están siendo investigados por los presuntos delitos contra la propiedad intelectual e industrial y, por supuesto, contra la salud pública. Jesús Eduardo Alfaro Nesiosup, de 67 años, edad natural de Chimbote, y Alex Pérez Tantaleán, de 34 años, natural de Moyo Bamba, quienes fueron intervenidos en este local que funcionaba como almacén donde adulteraban latas de atún y sardinas, serán investigados por los presuntos delitos contra la propiedad intelectual e industrial y contra la salud pública. Se intervenió a la persona de Jesús Eduardo Alfaro Nesiosuput, ya, de 67 años, natural de Chimbote, y así vimos la persona de Alex Pérez Tantaleán, de 34 años, que es de Moyo Bamba, ya, el primero nombrado es el dueño de todo este producto, el otro, el segundo, es su ayudante, ya, se está, más o menos, se presume que han cometido el delito contra la propiedad intelectual e industrial por la alteración de marcas de conservas de atún, así mismo, también se le puede denunciar contra la salud pública, ya, y contra, como este, contra la fe pública, por las etiquetas. El comandante Rudy Ortiz, jefe de la de Pinkli Jaén, informó que sumado a las 215 cajas de enlatados y o conservas de pescado, se ha incautado 20 millares de etiquetas de las marcas más conocidas del mercado, como Campomar, Fanny, A1, Portolita y otros. El día de ayer, aproximadamente 19 horas, se intervino en la calle San Luis con la calle Alfredo Bastos, se intervino en un domicilio donde se encontraban 215 cajas de conservas de enlatados, supuestamente de otra marca, de marcas conocidas, así mismo, también se han encontrado etiquetas. Entre las marcas más conocidas que se ha incautado, las etiquetas más conocidas son la marca 1, Campomar, Fanny, Perfecta, Portolita y Bayoba. Ya se han encontrado 20 millares de estas marcas. Entre las 215 cajas que se han incautado, tenemos 120 cajas de conservas de pescado tipo Tol, algunas están con etiquetas, otras están sin etiquetar, de la marca Campomar. Tenemos 37 cajas, igualmente, de conservas de pescado de media libra, entre también de marca Florida y Campomar, y 58 cajas tipo Portolita, de Florida y Campomar. Ya, entonces, esto, esta intervención, bueno, realizada por el personal de la división policial de Jaén, se ha puesto a disposición a los dos detenidos y todo este producto incautado acá a la epinque de Jaén, ¿no? Asimismo, informó que se realizan las diligencias preliminares a fin de determinar si el producto llegó desde Chimbote, mismo que habría estado siendo distribuido en los diferentes centros de abastos de Jaén. Bueno, todavía estamos en las diligencias preliminares porque ayer recién se ha puesto más o menos, bueno, hoy día por la cantidad de conservas y de cagas, recién se ha podido terminar a las 0 a 3 horas del día, toda la acta de formulación de las actas y puestos a disposición a esta unidad, ¿no? Bueno, este caso lo tiene el representante del Ministerio Público, el doctor Sotero César, Johnny, ya ya él mismo ha estado también acá en las instalaciones haciendo una diligencia y justamente se dio conocimiento de este hecho delictuoso. Ya tenemos 48 horas para poder seguir con las diligencias y, bueno, y poder denunciar a las personas, a estas dos personas por esos delitos, ¿no? También acá incluiría el delito contra la salud pública porque estas conservas a finales no se sabe si de repente de qué, si son en verdad conservas de pescado o de qué procedencia puedan ser, ¿no? Entonces, por eso también estamos realizando este tipo de operativos y acá vamos a seguir realizando muchos operativos más por la salud pública del ciudadano, ¿no? Porque tenemos la situación que puede haber muchas enfermedades, entonces tenemos que comenzar a ver y las personas también denunciar si hay este tipo de procedencias dudosas de cualquier conservo o de cualquier alimento que pueda abastecer su domicilio, ¿no? Al mismo tiempo hizo un llamado a los comerciantes de la ciudad, si reconocen a los intervenidos como su proveedor de enlatados, acudir a la comisaría a presentar su denuncia a fin de que sean investigados también por el presunto delito de estafa. Sería bueno también, mediante tu canal y tu prensa, indicarles que me esté si hay alguna persona que les ha comprado este producto a estas personas para que puedan denunciar, porque esto también sería una estafa, ¿no? Porque no son los productos de estas marcas, ¿no? reconocidas, entonces nos ayudaría mucho que las personas que han comprado este producto vengan a la de PINC y puedan denunciar si alguna de estas personas les han vendido estos atunes, ¿no? Vale precisar que esta intervención se dio en este local ubicado en el sector de Morro Solar por agentes de patrullaje a pie de la Policía Nacional en Jaén. El caso ya está en manos del fiscal Johnny Sotero Zeta, quien realizará las investigaciones de ley y determinará la situación legal primigenia de los intervenidos. Sabe entonces, las personas que hayan sido estafados de esta manera y con estos productos adulterados, pues la policía los espera para ampliar con su testimonio la investigación contra estos inescrupulosos. Les presento a continuación la miel de abeja Iguamaca Gourmet. Viene desde San Ignacio, entre 2.000 metros sobre el nivel del mar, se cultiva esta miel, que es un alimento nutritivo, saludable y natural, producido por las abejas. Sus propiedades benéficas van más allá del uso como un dulcificante, ya que es rico en sales, minerales, enzimas, vitaminas y proteínas. Beneficios. Colabora en el tratamiento de las heridas. Tiene efecto positivo en la atención pediátrica. Sirve de terapia contra la úlcera del pie diabético. Presenta beneficios gastrointestinales. Contribuye a la salud bucal. Es efectiva contra la tos y el dolor de garganta. Brinda beneficios frente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También actúa contra la gastritis y la úlcera péptica. Reduce el tiempo de recuperación en pacientes con gastroenteritis. Actúa contra el estreñimiento y la diarrea. Contribuye a calmar el dolor frente a enfermedades del hígado y del páncreas. Tiene efectos cardioprotectores. 12 importantes beneficios de la miel de abeja. Pero la que tiene beneficios excelentes, extraordinarios para nuestra salud, es la miel pura y natural. Tiene que ser una miel pura y natural. Para tener estos efectos beneficiosos para nuestra salud en toda la familia. Encuentra este producto maravilloso en Cribnor, calle María Parado de Bellío, 226. Su única presentación, 350 mililitros. 981-074-399 para pedidos, más información y servicio delivery. Los candados de seguridad con alarma para tu moto lineal. Lo encuentras en la tienda Cribnor Jaén. Coloque el candado de seguridad con alarma en el disco de freno de tu moto y punto. Tu vehículo estará completamente seguro. Los delincuentes no se acercarán a un vehículo que tiene el candado o que es un seguro con alarma. Definitivamente, es una gran opción en Jaén para luchar contra los delincuentes. Adquiere el candado de seguridad con alarma en la calle María Parado de Bellido, 226, tienda Cribnor, a media cuadra del Jardín 006 o a un costado de este canal, Visión TV, señal que integra. Vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en el programa. Aparecen más denuncias, más cuestionamientos de irregularidades en el concurso CAS realizado en el Hospital General de Jaén de institución que pertenece al Gobierno Regional de Cajamarca, liderado por Roger Guevara, pero que a nivel de Jaén la lidera, la dirección del hospital, la cuestionada y denunciada directora Diana Bolívar-Jó, que proviene de la gestión anterior de Mesías Guevara. Ahora, pues este concurso CAS, tan igual como los anteriores y los que se dan normalmente en instituciones públicas, tiene una serie de evidencias de actos de corrupción, de clientelaje, de favoritismo. Todo ello lo veremos más adelante, por supuesto, aquí en El Espectador Periodismo Serio al Servicio de la Verdad. Ya regresamos. Sí, gran inauguración de su propio local, la Casita del Cuy. Este 11 de febrero, te esperamos desde el mediodía. Ven con toda tu familia y degusta los mejores platos de nuestra cocina criolla. El rico cuy con papas, consomé de gallina, carne seca, asado de res, chicharrón de pollo, la deliciosa gallina mechada y otros. Ah, y solo por este día, disfruta de la super promo, un cuy y su gaseosa familiar, por 50 soles. Y por la noche inauguramos el Karaoke Dubai Night. Para que disfrutes de una velada divertida con tus familiares y hábitos. No dejes que te lo cuenten. Ven a la inauguración de la Casita del Cuy y Karaoke Dubai. Te esperamos en la calle Inmaculada 148, Sector El Parral, Jaén. ¿Qué es la confianza? La confianza es saber que estás en buenas manos. Que tu salud nos importa. Que nuestro mayor logro es verte sano y sonreír al lado de tu familia. Tu confianza nos ha hecho crecer por más de 10 años y seguimos a tu lado. Confía en los profesionales de la salud. Clínica San Juan. Tu salud en buenas manos. Cafetería Picorana. Coffee Roaster. Preparamos un excelente café porque valoramos tu buen gusto. Café americano y cappuccino. B60. Cool Brew. Chemex. Son los mejores baristas de la región. En Frappes. Clásico. Fresa. Oreo. Mocha. Y en Market Picorana. Café de microlotes hasta 90 puntos en taza. Además, desayunos Picorana. Sándwich. Ostres. Tragos. Jugos y bebidas frías. Ven y vive una experiencia picorana. En la mejor cafetería de Jaén y la región Cajamarca. Visítanos en calle San Martín 1528. Centro de Jaén. Reservaciones al 952-420-433. Atención Jaén y el nororiente. Ópticas GMA. Continúa con su campaña de operación visual. Este sábado 18 y domingo 19 de febrero. Con atención de médicos de Trujillo con especialidad en México. Y el oftalmólogo retinólogo. Elías Alba Guaya. Te atendemos con la nueva tecnología. Cirugías láser. Único en Jaén. Y el tomógrafo de coherencia óptica. OCT. Para estudiar absolutamente todo el órgano visual. Realizamos toma de presión ocular computarizada. Exámenes de fondo de ojo para descartar anomalías y enfermedades oculares como. Glaucomas. Retinopatía diabética e hipertensiva. Problemas en la mácula. Tumores. Descarte de degeneración macular. La nueva tecnología llegó a Jaén. Operamos carnosidad sin puntos y sin dolor. Extracción de cuerpos extraños del ojo. Catarata. Desprendimiento de retina. Chalación. Estrabismo. Solucionamos tu problema de lagrimeo. Este sábado 18 y domingo 19 de febrero. Te esperamos en Avenida Villanueva Pinillo 135 Jaén. Informes y citas al 952-950-811. Consultas limitadas. Ópticas GMA. Perfeccionando tu visión. Necesitas agua de mesa y bebidas gaseosas para tu negocio. Camacho Distribuciones. Delivery de bebidas. Tenemos el producto que necesitas. Y ahora con la distribución exclusiva de agua purificada cero. Más salud para tu familia. Pídala en su presentación de 20 litros. Pedidos al 984-687-564-928-138-304. Multiservicios Generales Roac. Especialistas en la venta y confección de polos. Uniformes deportivos suplimados. Chalecos, mamelucos y gorros. Hechos con hilos e insumos de calidad en máquinas actuales. Venta de hilos de costura y de bordar en variedad de colores. Cintas de buzo, telas dry, algodón, piqué y drink. Lencería para damas, caballeros, niños y mucho más. Y para toda ocasión elaboramos tortas temáticas de tu preferencia. Haga sus reservaciones al 990-201-886. O visítenos en Prolongación Manco Capac 734 en Morro Solar. La familia Rodríguez Acedo e hijos los espera cordialmente. Saber de casa es saber de calidad y ahorro. Chelita Clean. Más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más. Chelita Clean. Te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas. Aquas, Limpio y Fresh y Prolinzo. Además, variedad de marcas a tu alcance. Con amplia gama de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial. Chelita Clean. Primerísima calidad a excelente precio. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar. A un costado de TripNor Jaén. Cotiza precios y servicio delivery al 980-219-798. Chelita Clean. El equipo ideal para tu protección en seguridad y vigilancia. Es Vicenor SRL. Expertos en seguridad y vigilancia en instituciones públicas y privadas. Brindamos cursos CISPE. Básico y perfeccionamiento. Prácticas de tiro. Asesoramiento en trámites de licencia de armas. Visítanos en Marieta 898 Morro Solar Jaén. Diamante Resto Bar. Te atiende de lunes a domingo desde las 2 de la tarde. Ven, descubre nuestro buen servicio. Ideal para compartir con tus amistades. Celebrar tu cumpleaños y momentos especiales. Con la mejor música. Cervezas de tu preferencia. Licores nacionales importados. Cocteles y la deliciosa comida. Diamante Resto Bar. Está de regreso. Y ahora en su propio local. Avenida La Cultura 290. Una cuadra después del Instituto 4 de Junio. En Jaén. Reservaciones al celular. WhatsApp. 984-440-027. Estás viendo El Espectador TV. Edición Central. Gracias por acompañarnos aquí en Visión TV. Y este es su programa, El Espectador. Cada día que pasa, nos llegan más documentos. Diversos documentos relacionados a este concurso CAS. En 2023, en esta gestión de Roger Guevara, gobernador regional de Cajamarca, representante de Somos Perú y quien en campaña ofreció honestidad, transparencia en todos los procesos y gente nueva en las instituciones. Cuadros de la zona, dijo, para efectos de hacer una gestión como Cajamarca y Jaén se merece. Sin embargo, ya en su gobierno se ha convocado este concurso CAS en el Hospital de Jaén. Y vea que otra vez el escándalo. Tras el testimonio ofrecido por la licenciada Silvia Aldana Paredes, aquí en el programa, detallando la forma como la han maltratado, como la han discriminado, la han humillado, diciéndolo que no tiene título profesional, entre otras situaciones muy complicadas para nuestros profesionales de Jaén, pues se suman diversos casos que ya nos llevan evidentemente a coincidir y a concluir de lo mismo que pasaba en el gobierno de Mesías Guevara de los años anteriores, con cursos CAS, visiblemente fraudulentos, orientados para que los ganadores sólo sean aquellos allegados a la directora o a sus funcionarios o recomendados de algún otro funcionario del entorno o de este gobierno regional. Y aquellos profesionales que no son ni recomendados, ni gente que hayan estado trabajando ya en la gestión de Bolívar Jó, simple y llanamente han sido dejados de lado, pese a tener experiencia, pese a contar con todos los requisitos y, lógicamente, pese a ser profesionales reconocidos en la zona. Entonces, este concurso CAS, ya metido en un tremendo escándalo, debió ser intervenido por el gobierno regional de Cajamarca, por este gobierno regional de Roger Guevara y anular el proceso y, lógicamente, convocarlo con todas las condiciones y, por supuesto, con la garantía o garantizando la honestidad y la transparencia, de tal manera que sólo así el gobierno regional de Cajamarca puede, de alguna manera, limpiar su imagen en este hospital general de Cajamarca, pero nada de eso ha ocurrido y, pues, incluso se había previsto que para el día de ayer se publicaban los resultados de ese concurso CAS, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Y qué ha dicho el hospital? Ha dicho que hubo problemas técnicos en la página web del gobierno regional de Cajamarca. Peor todavía. Más sospechoso el asunto. Tremendamente sospechoso este caso. De tal modo que, si todo venían comunicando a través de la página de Facebook del Hospital General de Jaén, pues ya debieron publicar desde ayer los resultados. Pero como están metidos en este escándalo, obviamente van a seguir saliendo mucho más casos. Como el que presentaremos a continuación, por ejemplo. Un médico, 15 años como médico cirujano, más de 6 años de especialista, ha sido vulnerado en su participación, ha sido simplemente ignorado, pese a contar con todos los requisitos, lo han dejado de lado y, según la denuncia de este profesional, quien ha ganado el puesto, es, lógicamente, uno de sus colegas que recientemente ha concluido la especialidad, que no tiene experiencia. Entonces, sólo para sacar una conclusión a ese nivel, ¿cómo es que aquel profesional que tiene más experiencia, ¿verdad?, y es especialista ya por varios años, queda de lado y alguien que recién aparece, recién termina la especialidad, que está ya ubicado como ganador en un puesto, al puesto que postularon varios médicos, lógicamente. Entonces, este es otro caso que conlleva a concluir que este concurso CAS del Hospital de Jaén está plagado de corrupción, de favoritismo político, ya en el gobierno de Roger Guevara, gobernador regional de Cajamarca, quien prácticamente está avalando la presencia de la señora Bolívar Ho para que siga siendo de las suyas dentro del Hospital de Jaén. Y el gobierno regional de Cajamarca no ha dicho nada hasta el momento, ¿verdad?, ni siquiera sus representantes. De tal modo que es probable que sigamos, entonces, soportando estas prácticas corruptas en las instituciones y que los profesionales de la salud, finalmente, aquellos que deben estar trabajando en puestos importantes, queden fuera y solamente ocupen puestos los que son allegados o hallayeros de la gestión Bolívar Ho o, quién sabe, alguna parte de estos que han ingresado ya son recomendados del nuevo gobierno regional de Cajamarca? Ahora, por motivo de temor a represalias, de las que obviamente ya se estarán dando contra Silvia Montesa, que ha dado la cara, este testimonio lo emitimos sin divulgar el nombre, sin divulgar el rostro de este profesional. Véalo usted, escúchelo y saque sus conclusiones. Me presento de acuerdo a las bases, les escribo, donde tal y apto, ¿no?, donde identificaron el TV, el TV de Lucháez, en 26 puntos. Entonces, después de ser apto, veo el resultado del puntaje, que es de 26 puntos, donde me sorprende, ¿no?, porque el currículo que tengo en varias instituciones que he presentado, paso esa cantidad de puntos, ¿no?, porque tengo capacitaciones, tengo 6 años ya en lo que es la especialidad y 15 años en lo que es la medicina. Entonces, me sorprende el puntaje de 6, donde hago mi reclamo. Hago llegar mi reclamo por vía e-mail, en PDF como lo solicitan, pero no tengo una respuesta. Y solo un correo que me dice que van a revisarlo la comisión. Pero en el momento que revisan, no existe mi nombre. No existe el nombre donde haya sido revisado el currículo, ¿no? Entonces, vuelvo a enviar otro correo y ya no me contesto. Bueno, al pasar los dos días o la fecha que tiene que ser la entrevista personal, voy a que me presento, todo fue por Zoom, donde me entrevista un médico de fisioterapia, donde lo único que me pregunte es mi tiempo laboral y mi experiencia. Y eso fue todo, ¿no? Entonces, eso me sorprendió por los resultados que salí muy bajo a lo que es con el otro colega, ¿no? Y aquí el otro colega he visto que no tiene ni título de especialista, ni la experiencia que se supone que están solicitando para ingresar a trabajar, ¿no? Bueno, es ilógico que gane una persona o un colega que no tiene los requisitos que nos solicita. Ya presenté la denuncia correspondiente a las entidades, ¿no? Por medio del correo. Y también lo estoy haciendo por medio de un asesor jurídico. Al hospital voy a hacer llegar un documento, ¿no? Y no puede incomodar. Esto perjudica a todos los postulantes, ya que si está dirigido, ya no debe sacar convocatoria, debe serlo a dedocracia, como se le dice. Creo que esto es algo absurdo, ¿no? Es una corrupción, una corrupción que existe dentro del hospital y solo se tiene que informar a las entidades para las sanciones correspondientes. Yo he estado elaborando, perdón, como director en Rodríguez de Mendoza, también hasta un año como especialista en traumatología, también en el hospital María Auxiliadora, en Chachapoyas, y en el hospital de mi edad, ¿no? También he estado un año como especialista. Y en esta parte también he estado acá en el hospital, desde abril comencé en el hospital general, hasta diciembre se le cortaron el contrato, y regularmente también, por motivos, no lo sé, no me indicaron, pero no correspondía realizar también ese corte de contrato, ya que es un caso que debería continuar, ¿no? Pero ya también hice la denuncia correspondiente, ¿no? Y presenté el documento de elección que hasta el momento no tengo ningún tipo de respuesta. Pero esperemos que las autoridades vean este problema, que se suscita y realicen las sanciones correspondientes. Efectivamente. Un caso para revisarlo completamente. Por ejemplo, un médico con 15 años de experiencia, 6 años de especialista, ¡ojo! 15 años de médico cirujano, 6 años de especialista, le otorgan en su currículo 26 puntos, ¿no? En su currículo. Y cuenta, según su testimonio y la información brindada, cuenta con cursos de capacitación, diplomados, maestría, título de médico español, integrante de sociedad española de ortopedia, traumatología, médico auditor, ¿no? Y más. Diversos cursos de gestión y capacitación en temas de la especialidad, ¿no? Y le dan sólo 26 puntos. Y es que con ese perfil era el favorito para ganar. Entonces, tenían que descalificarlo porque ya había otro que tenía o era dueño del puesto, ¿no? Resulta que el ganador, el ganador, que es otro médico, por cierto, es un ciudadano o médico que, según refiere aquí, pues, se trata de una persona recién egresado, ojo, recién egresado, no cuenta con título de especialista, ojo, no cuenta con, no contaría con título de especialista, el cual, obviamente, era requisito específico para esta convocatoria, y su puntaje de esta persona, recién egresado, no tiene título de especialista, según la denuncia, la comisión evaluadora le da 25 puntos, o sea, un punto menos que el médico que tiene, ya les decía, basa experiencia en esa carrera profesional. Sólo por ahí, para hacer una revisión y determinar responsabilidades. Caso concreto. Pero no sólo eso, evidentemente, siguen llegando diversa información, variada información, y a buena hora que esto se se difunda y se haga público, obviamente somos el único medio que estamos informando de estos hechos, ¿no?, porque el resto, como que Bolívar Jólo controla a su antojo, pero nosotros no, y nadie nos puede controlar. Ni Bolívar Jó, ni nadie, ni alcalde, ni gobernador, ni vicegobernador, nadie. Entonces, nuestro trabajo es para con la población y para con la verdad. De tal modo que, por ejemplo, ya se voceaba con días de anticipación que los dos puestos que habían para cubrir con esta convocatoria en el Banco de Sangre, es decir, en el área del Banco de Sangre, obviamente, está oleado y sacramentado con los resultados preliminares que hemos obtenido. es decir, que allí, por ejemplo, la directora Bolívar Jó tiene un consentido en la jefatura, ¿no?, el señor Otiniano Moya, quien trabaja solo unos cuantos días, luego se va de viaje, de turismo, regresa a trabajar otros cuantos días y listo, se lleva el sueldo facilito, según estos documentos. Pero, el tema es la convocatoria del CAS. Vean ustedes, en el Banco de Sangre ya venían trabajando dos personas, uno de nombre Nixon Heredia Castillo y otra de nombre Rocío del Milagro Chilón Riojas. Entonces, ellos ya venían trabajando por terceros en el hospital y hay dos plazas en el área del Banco de Sangre. Y resulta que, ¿qué creen ustedes? Son ellos los únicos felices y, sorprendentemente, los mejor calificados, supuestamente, para ganar esa plaza. Y así habría ocurrido, según tenemos los datos preliminares, de los resultados en el hospital de Jaén. A no ser que con esto mañana lo cambie. Pero ya no podrán. Ya no podrán. Entonces, ¿cuánta gente se presentó a esas plazas en el área del Banco de Sangre, por ejemplo? varios profesionales, varios profesionales, lógicamente, con mejor currículum que las personas que estaban trabajando y que habían sido contratados a dedo en esa área del hospital de Jaén. Pero resulta que ellos, prácticamente, ya tenían la plaza desde antes de la convocatoria. Entonces, como dicen muchos profesionales, si ya esos puestos tenían nombre fijo de los que van a ocuparla, ¿por qué convocan? ¿Por qué hacen perder tiempo? ¿Por qué hacen perder dinero? Si ya todo está amarrado, todo está manejado para dirigir y hacer que la gente que están allí ganen, ¿por qué hacer un concurso? Simplemente, lo que hacen es para legalizar y decir que ingresaron por concurso y pues, resulta que no siempre y siempre, y aquí lo hemos dicho, los mejores profesionales ingresan a las instituciones y es por eso que tenemos instituciones mediocres, instituciones con profesionales de muy bajo nivel con atención pésima a los usuarios, ¿no? Y eso es lo que ocurre en este hospital. Empezando por la directora, por supuesto, con autoritarismo y el resto, todos a dedo en su mayoría, en su mayoría creo, no todos, pero sí en su mayoría a dedo y con ese favoritismo abierto de la gestión Bolívar-Job y de los integrantes de la comisión organizadora que hoy o anoche, anoche, han emitido un comunicado en sus redes sociales del hospital diciendo que rechazan absolutamente todo lo vertido por la licenciada Silvia Aldana y, pues, de manera absurda hablan de unos temas que, obviamente, nadie les va a creer porque hay de por medio, señores, dos correos electrónicos, ¿no?, de la comisión evaluadora del hospital. Un correo electrónico que le dicen buen día postulante, por error involuntario se absolvió el reclamo de otro postulante por lo que se procederá a evaluar su reclamo de manera formal y nunca hicieron nada. Pero antes de eso, antes de eso, le dijeron a la postulante, buenas tardes postulante, en el presente concurso estamos solicitando título técnico de enfermería y no profesionales, bachiller o licenciado en enfermería. Por ello, no es el título que hemos requerido para la convocatoria. Eso dicen ellos en su respuesta a la postulante Silvia Aldana. Ello se condice con el informe técnico número 1976 2020 Servir que establece por tales motivos cuando el perfil del puesto solicite estudios superiores técnicos no resultará posible calificar como apta la evaluación curricular de aquel postulante que en lugar de contar con estudios superiores técnicos posee educación universitaria completa. En consecuencia, se declara improcedente su reclamo y no existe la homologación de un título técnico de un título universitario. A estos nos creen tontos, ¿no? Creen que un personal de salud si en las bases dice que necesitas título de técnico pues es para los técnicos. Jamás un profesional o un licenciado en enfermería por ejemplo se postularía a un puesto de técnico. Sentido común, ¿no? ¿Cómo es posible que por ejemplo si las bases dicen que se necesita un licenciado en enfermería y es el puesto para un licenciado en enfermería jamás se presentaría un médico a ese puesto? Igual una licenciada en enfermería jamás se presentaría para un puesto donde piden una técnica o un técnico en enfermería porque para empezar el sueldo sería menor de lo que está ganando actualmente. de tal modo que la comisión liderada por la señora Bolívar Jo o designada por la señora Bolívar Jo obviamente se pone en la suoga al cuello cada día y hoy en su concurso en su comunicado emitido lógicamente a través o difundido a través de su página de Facebook dicen lo siguiente viendo el resultado o no esto no es está en esta parte el comunicado de el hospital dice que frente al resultado obtenido por la postulante interpuso reclamo ante el comité de selección vía correo electrónico a través de su cuenta de hotmail absolviéndose su reclamo con fecha 3 de febrero de 2023 en el que se le comunicó que no cumplía con el perfil requerido por cuanto no contaba con diplomados en auditoría en salud con registro de auditor si acaso eso dice en el correo electrónico en absoluto no dice eso entonces donde está lo que ellos ahora aluden en su comunicado a la opinión pública lo único que quieren es sorprender y defenderse de esa manera absurda aquí en el correo le dicen que se declara improcedente porque ellos no están pidiendo título profesional sino quieren título de técnico en enfermería y en su comunicado dicen ellos que le comunicaron a la postulante que no cumplía con el perfil técnico requerido y eso no dice aquí y por lo tanto le declaran improcedente su reclamo donde está en el correo que di donde especifique que la licenciada no cumplía con el perfil técnico requerido no está en este correo que ellos absorben el reclamo que le indiquen que no contaba con diplomados en auditoría en salud con registro de auditor no está entonces hoy sacan su comunicado de manera realmente contraria a lo que ellos mismos escribieron en este correo declarando improcedente el reclamo de la licenciada en ningún momento hablan ellos del perfil de que el perfil no cumplía con el perfil requerido solo le dicen que ellos se están pidiendo título de técnico en enfermería y no profesionales en enfermería y al final terminan pues declarando procedente y apta para la entrevista personal a una licenciada en enfermería y ahora peor todavía más sospechoso dicen ellos como era la única que pasó a una licenciada en enfermería que esa persona no se presentó a la entrevista no se presentó a la entrevista quedando de cierta dicha plaza en que cabeza cabe y no sé de donde son estos señores que creen que una profesional que solamente que está sola postulando que está absolutamente sola es decir con toda la ventaja para ganar el puesto no se va a presentar en la entrevista personal en la entrevista que era digamos en el cual obviamente si calificaba bien y si no también porque igual era ella sola y ya tenía todo el respaldo entonces para evitar la vergüenza para evitar el escándalo lo que hoy seguramente han hecho es conminarla a decir no te presentas dejamos la la el puesto desierto entonces con eso subsanamos nuestro error y nuestro favoritismo que obviamente estará pendiente para una próxima convocatoria o sea vean ustedes la capacidad de maniobras que tienen estos señores contratados por la señora Bolívar Jo para efectos de para efectos de lanzar un comunicado tan absurdo que se condice totalmente con sus correos electrónicos que ellos le hicieron saber a la postulante y además dicen que la plaza quedó desierta porque la única persona es decir cualquiera de ustedes profesionales serían capaces de no ir a la entrevista si están solos teniendo toda la ventaja para ganar ese puesto no pues en qué cabeza cabe eso solamente en la comisión que quiso maniobrar este proceso y que ha maniobrado al parecer de manera inmoral en muchos de los casos es decir que esta profesional simple y llanamente teniendo todo ganado decidió al final perder el puesto jamás va a ocurrir eso solo que repito como todo se le salió de las manos y salió de control frente a la denuncia hecha por Silvia Aldana pues al final la tuvieron que condenar a esta postulante seguramente presionándola para que ya no se presente y con eso ellos salven su pellejo no señores ya ustedes están embarrados suficiente como para que la directora Bolívar Jó les hubiese destituido en el acto pero claro como todos comen de la misma olla obviamente van a seguir ahí bien bien firmes bien sostenidos y creo tapándose de uno a otro las cosas cuando ya todo el mundo sabe que en el hospital de Jaén y en otros hospitales y en otras instituciones públicas los concursos CAS son tremendamente corruptos e inmorales la pausa y retornamos con más buscas una clínica dental de confianza te invitamos a visitar clínica dental amazonas del doctor Oscar Grandes Ventura especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar póngase brackets por su especialista le corregimos sus dientes amontonados para que tenga una bonita sonrisa además cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia para solucionar sus problemas dentales en endodoncia extracciones dentales curaciones prótesis dental blanqueamiento limpieza dental entre otros le ofrece venta de materiales dentales ubícanos en la avenida mesones muro número 169 a media cuadra de la comisaría PNP Jaén celular 985034939 somos clínica dental amazonas descansa como en casa en hostal las tejas hostal mar gris hostal la familia y complejo turístico filadelfia te ofrecemos buena atención excelente ambiente cómodas habitaciones simples matrimoniales y dobles tv cable wifi y garaje alquiler de local para todo tipo de eventos además de exquisitos platos típicos de la región las mejores opciones para hospedarte informes al 943-116-364 el descanso que mereces te está esperando la mejor clínica dental flores endodoncia ortodoncia curación con tecnología de punta clínica dental flores blanqueamiento braques no pierdas tus dientes lo mejor en endodoncia estamos en prolongación garcilazo de la vega trescientos veinte morro solar jaén clínica flores niños niñas bienvenidos al patio de mi casa un mundo completo de modernos y divertidos juegos para los pequeños del hogar diversión a lo grande el patio de mi casa ideal para celebrar eventos y cumpleaños infantiles desde seis meses hasta los ocho años grandes promociones por visitarnos y traer tus amiguitos diario semanal y mensual el patio de mi casa en alfredo bastos quinientos veintiuno morro solar jaén ya lo saben niños niñas vengan al patio de mi casa ciencia tecnología y confianza son las bases de la clínica señor cautivo atención por los mejores especialistas de la región cirugía sin corte laparascópica doctor john severino astudillo de la ciudad de trujillo cirujanos doctor josegil huaroc doctor artidoro almestar se realizan cirugías urológicas inecológicas laparascópicas además el especialista en niños el médico pediatra doctor yan paul linares falla en gínico obstetricia el doctor edison macavilca salvatierra miembro de la sociedad peruana de obstetricia y ginecología otras especialidades cirugía pediátrica medicina interna cardiología medicina general psicología radiología reumatología servicios de sala de operaciones sala de partos monitoreo materno fetal laboratorio clínico farmacia ecografía general y especializada atención las 24 horas clínica señor cautivo al servicio de su salud calle Iquitos número 900 Jaén especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor yancarlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yancarlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle sarumilla trece treinta y dos jaén citas al teléfono cero setenta y seis setenta y ocho cuarenta y nueve cuarenta y seis celular nueve cincuenta y uno ochenta y dos treinta y uno veintisiete cafetería picorana coffee roaster preparamos un excelente café porque valoramos tu buen gusto café americano y capuchino B60 cool brew chemex con los mejores baristas de la región en frappes clásico fresa oreo mocha y en market picorana café de microlotes hasta noventa puntos en taza además desayunos picorana sándwich postres tragos jugos y bebidas frías ven y vive una experiencia picorana en la mejor cafetería de jaén y la región cajamarca visítanos en calle san martín quince veintiocho centro de jaén reservaciones al nueve cincuenta y dos cuatro veinte cuatro treinta y tres colegio marco jara es que no me formamos cadetes con conciencia al estudio y amor a la patria capaces de trabajar en equipo con disciplina rigurosidad y principios morales te preparamos con enseñanza de calidad basado en el enfoque por competencias matrículate con nosotros y asegura tu ingreso vacantes limitadas colegio marco jara es que no me honor lealtad y gloria te esperamos en carretera jaén chamaya kilómetro dos punto cinco fina alta llegaron llegaron los candados de disco antirrobo y con alarma para tu moto lineal poderoso candado de acero endurecido reforzado con sensor de movimiento y resistente al agua evita el robo de tu moto lineal moto taxi o bicicleta aprovecha los costos especiales en esta dirección calle maría parado de bellino dos dos seis a un costado de visión tebeja en critnor productos de calidad a precios inigualables estás viendo el espectador tv edición central seguimos con ustedes aquí en el programa y definitivamente aunque a algunos no les guste aunque a los hallayeros de la corrupción no les guste nosotros seguimos aquí a pie firme y no sólo contra los corruptos sino también contra la injusticia que se da día a día contra la gente más humilde contra los actos de desigualdad que existe contra el pueblo peruano y definitivamente nuestra razón de ser de estar frente a la pantalla y de comunicarse día a día con ustedes es obviamente ofrecerles la verdad los hechos como son sin callar absolutamente nada repito aunque le moleste a muchos incluso a algunos amigos incluso a algunos conocidos pero es nuestro trabajo estar pendientes de la cosa pública y ponerle muchas luces muchos reflectores a todos aquellos actos de inmoralidad y corrupción de favoritismos que suceden en las entidades públicas sinceramente somos de aquellos así como ustedes que tenían muchas esperanzas y creían que a partir de esta elección ¿no? las autoridades provinciales regionales las distritales las distritales iban a ser lógicamente los promotores de que la población comience a creer y a confiar en los políticos creíamos que se venía una nueva generación de políticos decentes de políticos que también que también iban a implementar acciones claras acciones contundentes mecanismos contundentes para luchar contra la corrupción y luchar contra todo tipo de lacras sociales que afectan a la población en general y es por eso que cuando hoy tenemos las autoridades al frente los enrostramos para que al menos en el marco de la decencia de la política pues cumplan su palabra sean honestos con el pueblo que no sean más de lo mismo de aquellos que ya han pasado en décadas anteriores que hablaban muy bonito que ofrecían de todo y luego cuando llegaban al gobierno no hacían absolutamente nada y solo se dedicaban a llenarse los bolsillos tal como ha ocurrido con todos los ex gobernadores regionales ¿no? ¿en qué condiciones se han dejado la región Cajamarca? ¿verdad? entonces cuando aparecen nuevos líderes y nuevos cuadros uno cree que obviamente estando hartos de tanta corrupción y de tantos malos manejos en el aparato público aquel que empieza ya en la política como nuevo como alguien que viene oxigenado puede ser la alternativa de cambio pero ya nos damos cuenta y seguimos creo ya experimentando cosas en que cuando llegan al gobierno cambian totalmente de discurso porque las garras de la corrupción los atrapa o las garras de la inmoralidad los atrapa y entonces una vez atrapados de ello simple y llanamente tienen que decir y tienen que incumplir las promesas hechas a la población y en el caso del gobierno regional de Cajamarca vean ustedes ni un mes en el gobierno llegó Roger Guevara por Jaén y comenzó a proteger y a hablar de que todo andaba de maravillas en la institución hospital y en el resto seguramente tiene la misma opinión cuando en realidad todos sabemos que la corrupción campea en todas las instituciones absolutamente en todas de tal modo que este gobierno regional y sus funcionarios desde la gerencia subregional desde la RIS Jaén que son unidades ejecutoras y desde el hospital de Jaén y otras instituciones que manejan recursos estoy casi seguro que ya se han echado y están conminados conminados a hacer borrón y cuenta nueva es decir no querrán meterse y ni se meterán en lo corrupto que había en el pasado entonces seguramente con la perspectiva de que aquí en adelante van a hacer lo mismo que hubo antes pero el pueblo no tiene que permitir eso la población los ciudadanos tenemos que vigilar y lo que tenemos que exigir es que estas autoridades principalmente el gobierno regional cumpla su palabra empeñada ¿no? cumpla su palabra porque no por el hecho de que don Roger Guevara sea cajamarquino quiera venir aquí seguramente a hacer de las suyas con las instituciones bueno Jaén no lo va a permitir y creo que San Ignacio tampoco ¿verdad? para empezar venir a coludirse prácticamente con aquellas autoridades totalmente siniestras que ya han venido gobernando Jaén y como algunos dicen pues tal vez nadie se dio cuenta o no quisieron darse cuenta que había la alianza con Mesías Guevara yo no lo creo más bien creo que las manos de la corrupción y el clientelismo político sí está metiéndose muy hondo en el gobierno de el señor Roger Guevara y la vicegobernadora que viene de Acción Popular obviamente tendría mucho poder y mucha influencia a ese nivel y quien tiene plata obviamente en estos tiempos donde la corrupción campea es allí donde la plata reina la plata compra conciencias la plata compra de todo ¿no? y probablemente hasta gobiernos regionales completos pero en fin hay gente que evidentemente están dispuestos a no permitir esto y es el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Jaén por ejemplo el presidente de esta organización Borman Chilcón Tello se ha pronunciado respecto a los escándalos de presunta corrupción del Hospital General de Jaén y el concurso CAS donde se ha demostrado y se ha denunciado el atropello directo a una licenciada en enfermería que es Jaena y que además representa al Colegio de Enfermeros en el Frente de Defensa de los Intereses de nuestra provincia veamos no sería la primera vez que pasa esta situación no solamente en esta entidad sino también en otras y al respecto nosotros bajo el cumplimiento de nuestras funciones creo que vamos a tomar cartas en el asunto porque si nosotros dejamos esto así de manera libre y no tomamos acciones creo que ya están acostumbrados pero se van a seguir se van a repetir este tipo de cosas de situaciones la cual nosotros todo acto negativo siempre lo vamos a repudiar vamos a acercarse para poder ver la dinámica de cómo se confronta este tipo de situaciones y también ya estamos velando por el tema del orden lo que es el hospital de Jaén que la situación con la población en general saben claramente lo conocen cómo está están la población dolidos por cómo se atiende incluso hasta la misma población cómo se trata el personal en ese sentido se van a tomar acciones en estos días para ver qué es lo que se tiene que ir definiendo ¿para qué llamar a concurso si al final este proceso queda claro que está tipo direccionado? entonces eso no sirve eso no vale para el tema de lo que es la justicia entonces ¿para qué llaman a concurso? en esa parte quiero mencionar de que todo lo que esté de repente bajo nuestro entorno de poder poner las cosas en orden vamos a intentar hacerlo hasta que se pueda cumplir no tal situación como lo que está por ejemplo el proceso a nivel nacional estamos en contra de las cosas negativas y vamos a ir hasta el final hasta que se pueda transparentar las cosas y frenar de una vez por todos este tipo de actos porque eso es corrupción y la corrupción no hace nada bueno a la población daña a la ciudadanía más bien ahora ¿van a establecerlo como un punto de agenda del FEDIP? claro que sí no necesariamente solo lo que es la problemática que le ha pasado a la compañera Silvia Aldana sino netamente como es tema hospital que es una situación que está en un desorden total y que la población a gritos pues está pidiendo de que se tome en cuenta y ya está dentro del punto de agenda lo que el pueblo dice esa es la posición que nosotros tenemos si hay alguna autoridad que está en contra del pueblo pues vamos a lamentar que nosotros vamos a estar seguramente haciendo piquete o pie de lucha o confrontando esta situación hasta que se tenga que solucionar y que el pueblo pues tenga el orden en cada una de sus instituciones que le pertenece al Estado o a la población en general exacto y es justamente defender los intereses del pueblo de Jaén dentro de ese pueblo están nuestros profesionales profesionales que están postulando para ocupar un puesto dentro del hospital a los cuales se los maltrata de esta manera ¿para qué? para traer gente de otras ciudades allegados a la gestión de la señora Bolívar ¿para qué? para tener claro su batallón de chupamedias de gente que le haga los aplausos y con esto le diga al señor gobernador ve ellos son los que me defienden y los que hablan bien de mi gestión pero es obvio ¿no? les pone prácticamente a dedo a la mayoría entonces todos van a hablar bien de su jefa eso ya está demostrado en el país que la mayoría a veces vende su conciencia y aunque vean que están robando no dice absolutamente nada porque tienen su interés de quedarse ahí y eso es lo que evidentemente Roger Guevara ingresando al hospital ha encontrado rápidamente los hallayeros lo han cercado y le han dicho esto 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 si todo positivo ¿verdad? y entonces Roger Guevara salió pues totalmente horondo a decir no todo está de a la perfección entonces el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Jaén lo que debe hacer es recibir estos documentos ¿no? con testimonios de los afectados de los agraviados que son profesionales que son médicos enfermeros tecnólogos entre otros profesionales ya decía otra ciudadana también mi hijo se presentó para el área de contabilidad técnico en fin lo que pedían al final ya tenían alguien dirigido para ese puesto es decir las convocatorias son una pérdida de tiempo para nuestros profesionales es decir una burla si el hospital se burla de nuestros profesionales cuando ellos ya tienen todo dirigido y convocan a concurso ¿para qué? para legalizar su proceso obviamente pero haces perder tiempo al resto de gente digna y honesta que tal vez no se prestan para pagar una coima para meterse a corrupción o simplemente no están por ahí pidiendo que alguien los recomiende sino que aquel que es capaz y tiene méritos se recomienda solo postula y sabe que va a ganar pero cuando la corrupción está de por medio por más capaz que seas te dejan de lado y eso es lo que se está evidenciando y se ha evidenciado desde antes en el hospital y ojo en otras instituciones ninguna institución se salva lamentablemente ese manejo oscuro de los concursos CAS y de otros concursos para ocupar puestos en el sector público la regidora Elvia Coronel Torres se ha manifestado respecto a este caso muy a diferencia de la presidenta de la comisión de salud que ha salido a avalar estos hechos de presunta corrupción favoritismo en el hospital ¿no? y una gestión nefasta de la señora Bolívar Ho pues Elvia Coronel Torres ha calificado como una burla al pueblo de Jaén las decisiones del gobernador regional Roger Guevara de las filas de Somos Perú a diferencia de la presidenta de la comisión de salud la regidora Elvia Coronel exigió que el gobernador regional Roger Guevara cumpla con su compromiso de campaña electoral y destituya a la directora del hospital Diana Bolívar realmente el actual gobierno regional hizo una promesa ¿no? que iba a cambiar a la directora del hospital esperamos que cumpla su palabra porque realmente si se siente el malestar ¿no? la forma como trata hasta desde los vigilantes no podemos ingresar a visitar a los familiares es bastante cuestionable la forma como viene ella administrando ¿no? si bien es cierto nosotros como municipio no tenemos mucha injerencia pero como autoridades locales también me sumo al cuestionamiento a este cambio que se debe dar ya en esta directora ya creo que ha cumplido sus funciones y demos paso a otra a otra persona a otro profesional que trate con dignidad a los usuarios que van a este nosocomio Elvia Coronel Torres lamentó que Roger Guevara haya utilizado a los electores en el proceso electoral y tras llegar al poder termine traicionando su confianza hecho que lo calificó como una burla una burla una burla para toda la comunidad de Jaén él mismo se está prácticamente retractando en su propuesta que tuvo al inicio estamos esperando que realmente cumpla su palabra si él no lo encuentra la señora directora tiene diversas denuncias y yo creo que esta situación también pues que se defienda ya fuera del cargo y que de un paso atrás o un costado como se dice para que asuman otras autoridades que realmente no sean tan cuestionadas también le recordó que en campaña electoral prometió a Jaén que estos cargos deben ser asumidos por profesionales de la zona sin embargo tras juramentar al cargo ha optado por dejar en la administración del hospital a profesionales implicados en presuntos actos de corrupción yo creo que Roger Guevara tiene que ver sus promesas y que cumpla su palabra dijo profesionales de la zona y aquí si tenemos profesionales de la zona muy idóneos jóvenes que pueden dar su tiempo su profesionalismo a favor de nuestro hospital de Jaén gracias gracias a usted hasta luego mientras el gobernador regional sigue confiando en una gestión nefasta de Diana Bolívar los festines en los diversos procesos de esa institución hospitalaria continúan los negociados en los concursos de plaza son los más evidentes situación que parece tenerlo muy contento a los administradores del gobierno regional de Cajamarca bueno ahí tenemos a regidora Elvia Coronel Torres que me parece está sintonizando un poco mejor con la población porque los regidores también deben hacer su trabajo de preguntar ¿no? de hacer de tocar tomar el pulso ciudadano por supuesto que sí y pues para nadie es un secreto lo que ocurre en el hospital de Jaén aunque estos días Bolívar pareciera ya a en suavecío un poco el maltrato de los vigilantes ¿no? ya los vigilantes como que decía una señora hoy al menos hablan antes solo tenían la mirada de grandes jefes y de dueños del hospital ¿no? porque claro tienen el respaldo de la directora con esa bravuconada pues todos quieren hacer lo mismo ¿no? pero ¿qué dirá el alcalde? José Tapia está actuando de manera distinta obviamente a lo que corresponde la actitud y el comportamiento del gobernador regional Roger Guevara yo recuerdo que Roger Guevara dijo si el pueblo de Jaén me da el voto yo en la primera semana de enero o segunda semana creo voy a buscar ese archivo voy a venir a Jaén para liderar junto al alcalde y si gana Tapia con el alcalde la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana así dijo yo vengo ¿lo ha cumplido? nada ni se acuerda ¿no? ¿en qué cosas estará? obviamente Mesías Guevara le ha dejado muchos problemas eso es cierto ¿no? pero si has prometido algo en las provincias hay que cumplirlo pues lo mínimo ¿no? de un político que decía hacer nuevo y nueva carta política y que sus acciones van a ser totalmente distintas a las que totalmente distintas a las anteriores ¿no? y que sus funcionarios iban a ser gente totalmente prueba gente honesta gente que no tenga ningún tipo de de manchas ni señalamientos con el dedo pero resulta que ya estamos enterándonos de una serie de anticuchos por ejemplo del gerente subregional ¿no? que sería un deudor 100% de muchos años y también de la directora de la RIS Jaén y con toda la cúpula que hoy están manejando la institución pero eso queda para más adelante lo que sí aquí está en juego es obviamente el comportamiento del gobernador regional y una cosa concreta para terminar es que si el gobernador está actuando de esta manera pues seguramente sus funcionarios lo que van a hacer es seguirle los pasos seguirle completamente los pasos y si una gestión empieza mal ya sabemos que termina completamente mal y si un gobernador no lidera los cambios que ha ofrecido simplemente va a hacer más de lo mismo y quien está condenada a vivir en esta situación es toda la región Cajamarca definitivamente y a ese nivel esperemos que Roger Guevara reflexione porque yo creo que está a tiempo de reflexionar está a tiempo de redirigir su gestión está a tiempo de ser el gobernador que se proponía en tiempo y que se digamos se orientaba de alguna manera en tiempo de campaña porque él seguramente tenía ese horizonte en campaña ofrecía muchas cosas y la gente llegó a creer en él y entonces llega al gobierno y de pronto le cae servir desde Lima y le dice no me mueves a la directora de Jaén caramba un Roger Guevara que se mostraba muy contundente y muy firme resulta que ya siendo gobernador se deja rápidamente amordazar se deja rápidamente digamos presionar de esa manera y a cuántos otros le habrían dicho no lo sacas no lo mueves y si lo haces ya sabes lo que te viene porque en muchos escenarios evidentemente se conoce la gente de tal modo que ni ha llegado para liderar el proceso de la lucha contra la delincuencia ni ha cumplido con sacar a la inhumana que él calificaba en tiempo de campaña del hospital de Jaén ni ha cumplido con hacer un buen filtro en los profesionales para que lo representen en las instituciones lamentablemente y seguimos casi en más de lo mismo o ustedes creen que en un mes de gestión ha habido evidencias de cambios de mejoras de atención a la población y de preocupación por la población desde la RIS desde la gerencia subregional del resto de instituciones si acaso hemos tenido al menos la unidad de todos los directores con el gerente subregional para hacer un solo equipo y velar por los intereses del pueblo de Jaén y de la subregión Jaén-San Ignacio absolutamente nada y no se sabe nada y no suena nada y seguimos con más de lo mismo así de simple porque un buen gobierno cuando quieren hacer las cosas distintas ya comienza a sonar ya comienza al menos a evidenciarse algo pero simple y llanamente hasta ahora a nivel de gobierno regional nada a nivel de gobierno provincial se están haciendo intentos y se están tomando decisiones y se está comenzando a escuchar a la gente y eso es bueno y es bueno además atender los reclamos de la población y el alcalde provincial lo está haciendo y sus funcionarios también están comenzando a caminar al mismo ritmo a solucionar los problemas esta avenida a fila alta por ejemplo frente a mega plaza que decían nadie va a solucionarlo en ningún gobierno anterior lo ha solucionado el municipio de Jaén con el gerente municipal y el resto de sus funcionarios han iniciado a trabajar en ese lugar para solucionar esa problemática hubo el problema en la basura en la calle perdón en la carretera San Isidro inmediatamente al día siguiente estuvieron trabajando y solucionando el problema y así sucesivamente lo que dicen y lo que inician lo están cumpliendo y eso la gente lo reconoce y eso la gente lo va a aplaudir y esperemos que sigan así porque todavía falta tomar decisiones más grandes más drásticas para que Jaén cambie y Jaén mejore en serenazgo han tomado la decisión de separar a 30 serenos que tienen problemas con la justicia que tienen antecedentes lo dijo el alcalde por supuesto que eso es bueno para limpiar la institución entonces tomar decisiones de esa naturaleza es muy importante porque estás al menos cumpliendo con tu palabra lo que lamentablemente no hace Roger Guevara no hace el gobierno regional y pareciera que estamos en camino a algo más de lo mismo a nivel de la región aunque repito esperemos que esperemos que al menos en este mes de febrero o en el mes de marzo recapacite el gobernador regional y comience a liderar su gobierno como corresponde dándole mensajes a la población de esperanza de cambio de honestidad y de todo lo que obviamente la gente le ha confiado vamos a la pausa comercial pero antes tengo el siguiente aviso de electro o atención del patio de mi casa el patio de mi casa los espera desde las 12 del día hasta las 9 de la noche todos los días visite el patio de mi casa niños desde los 6 meses hasta los 7 años permitidos ingresar incluso con sus papás solamente deben portar medias para ingresar al patio de mi casa pasar lo bonito disfrutar con sus amiguitos amiguitas en el patio de mi casa es el lugar perfecto para que nuestros niños y niñas se diviertan jueguen y por supuesto pasen momentos extraordinarios lleve a sus hijos al patio de mi casa desde las 12 del día hasta las 9 de la noche alfredo bastos número 521 sector de morro solar electro oriente uso eficiente de la energía eléctrica apaga y desenchufa los aparatos eléctricos que no estés utilizando usa focos led o ahorradores limpia los focos de tu casa para no disminuir la iluminación para emergencias consultas reclamos y o denuncias contáctenos 990 486829 número telefónico 01350 6290 en todo Amazonas y Cajamarca electro oriente generando progreso te presento la clínica de la fraternidad ofrece exámenes de laboratorio clínico a precios económicos ecografías de todas las especialidades a sólo 50 soles todo tipo de operaciones con cirujanos de primer nivel a 2.000 soles consulta médica gratis emergencia a las 24 horas del día además aplicación de botox lavado de oído extracción de uñero suturas lavado de heridas transfusiones sanguíneas por personal especializado así como sueros vitaminados ubícanos en la calle Mariscal Ureta 2031 a media cuadra del colegio sagrado corazón en Jaén la pausa comercial a continuación ya regresamos con lo último del espectador porque tu salud es nuestra prioridad en clínica San Juan ponemos a disposición nuestra farmacia a las 24 horas con medicamentos nacionales e importados y la atención que usted se merece con el respaldo y garantía de clínica San Juan tu salud en mano de los profesionales Policlínico Gesta Salud una nueva alternativa en salud integral contamos con destacados médicos que garantizan un excelente servicio especialistas en ginecología pediatría neurología urología medicina y otras ecografías obstétricas genéticas morfológicas 3D 4D y 5D mamas abdominales y más laboratorio clínico y expedia de medicamentos además consulta virtual y atención a domicilio ubícanos en calle Simón Bolívar número 1022 CAEN celular 966 85430 si gran inauguración de su propio local la casita del Cuy este 11 de febrero te esperamos desde el mediodía ven con toda tu familia y degusta los mejores platos de nuestra cocina criolla el rico Cuy con papas consomé de gallina carne seca asado de red chicharrón de pollo la deliciosa gallina mechada y otros ah y solo por este día disfruta de la super promo un Cuy y su gaseosa familiar por 50 soles y por la noche inauguramos el karaoke Dubai Night para que disfrutes de una velada divertida con tus familiares y amigos no dejes que te lo cuenten ven a la inauguración de la casita del Cuy y karaoke Dubai te esperamos en la calle inmaculada 148 sector El Parral Jaén Multiservicios Generales Roac especialistas en la venta y confección de polos uniformes deportivos suplimados chalecos mamelucos y gorros hechos con hilos e insumos de calidad en máquinas actuales venta de hilos de costura y de bordar en variedad de colores cintas de buzo telas dry algodón pique y drill lencería para damas caballeros niños y mucho más y para toda ocasión elaboramos tortas temáticas de tu preferencia haga sus reservaciones al 990-201-886 o visítenos en Prolongación Manco Capac 734 en Morro Solar la familia Rodríguez Acedo e hijos los espera cordialmente Estás viendo El Espectador TV Edición Central Ya en el último bloque del Espectador aquí en Visión TV señal que integra bueno comentarles que me siguen llegando muchos mensajes respecto de los casos en el aparato público y es cierto me dicen que no solo en el hospital o en el gobierno regional ocurre esto también en la municipalidad ciertamente de la municipalidad hay una situación complicadísima pero que viene de la gestión anterior de este gobierno de José Tapia todavía porque ni siquiera tiene posibilidades de contratar personal ¿no? está limitado de eso porque además el juez laboral le está reponiendo gente que no merece pero ahí están bueno de eso vamos a hablar más adelante en otras ediciones ahora quiero presentarles una nota referente a lo que habrá mañana en la COPAC Santo Cristo de Bagazán una entidad financiera muy prestigiosa ubicada en diversas regiones del país principalmente en el norte y nororiente del Perú la COPAC Santo Cristo de Bagazán está cumpliendo 16 años de vida institucional y seguramente muchos de nuestros televidentes aquí en Jaén en Bagot Cubamba Cutervo San Ignacio son socios de la COPAC y mañana habrá sorteo habrá un evento importante que nos hacen conocer en la siguiente secuencia Buenas tardes estimados socios de nuestra cooperativa Santo Cristo de Bagazán por nuestro 16 aniversario de nuestra oficina Jaén pues hacemos la invitación para el día viernes 10 de febrero a partir de las 4 de la tarde al sorteo de estos hermosos electrodomésticos herramientas para nuestros agricultores a todos los socios a que están al día en sus obligaciones hacemos la invitación a cada uno de ustedes y al público en general a apreciar acá en nuestras oficinas para el respectivo sorteo les esperamos a cada uno de ustedes en nuestras oficinas tenemos también como premio mayor acá ustedes pueden apreciar el motocar que será para cada uno de ustedes marca onda miren este hermoso motocar que puede estar en la suerte de uno de ustedes socios de nuestra cooperativa santo cristo de bagazán así es estimados socios como bien dijo la profesora milde tenemos el sorteo de muchos electrodomésticos y también de esta motocar cero kilómetros marca onda del mismo modo recuerden que estamos en la campaña confía tan solo por aperturar su cuenta de ahorro plazo fijo o ahorro programado de 500 soles tienen una opción para participar de manera mensual por los 10 mil soles serán 110 mil soles que se sortearán durante todo este año a partir del mes de febrero hasta el mes de diciembre muy bien entonces los esperamos el día de mañana viernes 10 de febrero a partir de las 4 de la tarde en nuestras oficinas ubicadas en calle Cajamarca 234 para que puedan apreciar toda la ceremonia el show de aniversario son nuestros 16 años pueden apreciar todos los números artísticos el show que tenemos para todos ustedes los esperamos mañana perfecto mañana entonces en la copac santo cristo de bagazán una cita muy importante para todos los socios vean ustedes hay muy buenas ofertas en los sorteos por cierto y pues además están anunciando sorteos mensuales de 10 mil soles por lo que he escuchado en otras promociones de la copac santo cristo de bagazán que cada año va avanzando y va logrando muchos éxitos invitación a misa la esposa hijos y nietos de quien en vida fue darío yatas horna invitan a usted y familiares a la misa de honras que por el eterno descanso de su alma se oficiará el día viernes 10 de febrero del presente año a horas 8 de la noche en la capilla inmaculada concepción de montegrande jaén después de la misa los esperamos en la calle inmaculada concepción esquina con sarita colonia donde realizaremos el santo rosario conmemorando un año de su sensible fallecimiento se agradece su gentil asistencia crecer gran convocatoria laboral asesor de crédito en jaén requisitos egresado técnico o universitario de las carreras de administración de empresas contabilidad computación informática gestor de créditos y cobranzas afines y afines con o sin experiencia en el otorgamiento de créditos diarios y o ventas con conducción de moto lineal disponibilidad inmediata buen récord crediticio beneficios remuneración fija más bonificaciones línea de carrera capacitación constante grato ambiente laboral fecha límite el 12 de febrero celulares para mayor información 970-326-942 964-486-810 Girón Libertad número 118 de la dirección de Crecer frente al Chifa Hong Kong o al paradero de motos en fila alta envía tu currículum al siguiente correo crecer guión bajo rr h arroba hotmail.com asunto ejec punto jaen comunicado urgente fonavista se comunica a los fonavistas de la provincia de jaen verificar y recoger los documentos remitidos por la comisión ad hoc en lima fonavista el tribunal constitucional dará en unos días su fallo final para el pago de fonavi comprueba tus documentos realizados a la fecha la atención será del martes 7 hasta el sábado 11 de febrero mayores informes oficina sede jaen calle roberto segura número 520 esquina con pacamuros único horario de atención de 8 y 30 de la mañana a 12 y 45 del mediodía atentamente andrés alcantara paredes presidente de la asociación nacional de fonavistas de los pueblos del perú amigos y amigas hemos llegado ya a la parte final del programa solamente indicarles que he recibido hace un momento mensajes amedrentadores mensajes amenazantes supongo yo supongo de gente metida en estos actos de corrupción de los procesos del proceso CAS o de los procesos CAS en el hospital probablemente gente aliada a Bolívar Jó y como que ellos querrán atemorizarnos y probablemente no nos conocen tenemos para ustedes que están viendo el programa y que están escribiendo con cuentas falsas lógicamente pues tenemos 23 años de trabajo ininterrumpido probablemente ustedes vienen de Ica de por allá de la tierra de Bolívar Jó y los trajeron por acá para hacer los escuderos o para hacer los aplausos y creen que sus intereses están en peligro señores no se preocupen nosotros hacemos nuestro trabajo y lógicamente no es cierto lo que los hallayeros dicen que en este canal y en este programa pues estamos cuestionando las acciones oscuras y negras de la directora del hospital general de Jaén desde hace varios años lógicamente porque el hospital no da publicidad totalmente falso no necesitamos publicidad de las instituciones públicas para empezar tenemos suficiente publicidad del sector privado como ustedes ven locales regionales nacionales así que tranquilos tranquilos así que nosotros ni siquiera hacemos propuestas publicitarias a ese hospital tendrán mucha plata pues para otros medios nosotros no queremos claramente hemos dicho no vivimos de las limosnas que dan los funcionarios del estado no nuestro trabajo es digno y nos solventamos con publicidad privada de empresas privadas de prestigio de la zona de la región y del país así que así de simple y sus mensajes atemorizantes entre comillas que ustedes creen que nos pueden hacer callar pues no se equivoquen no tenemos absolutamente miedo a nada porque aquí hablamos con documentos con testimonios con pruebas así que esas actitudes delincuenciales de aquellos que seguramente son foráneos y no nos conocen pues ya están de más están de más sigan ustedes con sus actos de corrupción sigan ustedes con sus actos de inmoralidad que solitos se van a enterrar habrá algún momento en que obviamente ya su conciencia los haga partir de acá pero tendrán que regresar porque de todas maneras la justicia tarda pero lógicamente llega ¿no? algún día o alguna en alguna oportunidad tendrán que estar sentados en el banquillo de los acusados así que pierden tiempo amenazándonos pierden tiempo escribiendo en su celular para amenazarnos o buscando o haciendo una cuenta falsa para actuar cobardemente si ustedes quieren hacer un descargo vengan aquí los espero cuantas veces quieran empezando por su directora Bolívar Jo por supuesto que le puedo dar dos horas consecutivas que venga aquí y nos demuestre su capacidad la señora Bolívar Jo que claro allá en su hospital no nos atiende porque se encierra y punto estar en reunión no puede atendernos y cuando convoca conferencias de prensa lo hace solamente con los medios que son de su agrado a nosotros no nos convoca para empezar allí ya estamos censurados pero yo les invito vengan aquí en vez de estar amenazando señora Bolívar Jo con su con su patrulla venga aquí de la cara al pueblo diga su verdad frente a frente puede usted aclarar las cosas no le parece o en todo caso aquellos que son de su grupo y que se dedican en vez de trabajar hacer otras cosas o amenazar pues lógicamente dígale usted que vengan aquí a su comisión de evaluación CAS den la cara vengan aquí somos un medio de comunicación completamente abierto pero claro preguntamos cuestionamos criticamos lo que evidentemente está mal y ustedes tienen que responder y ustedes tienen que aclarar si es que tienen algo que aclarar y es que así tienen que ser y así debe ser que ustedes como funcionarios públicos que ganan nuestra plata y a veces a lo fácil den la cara sean valientes no sean cobardes vengan aquí o simplemente citen a nuestros reporteros o quien sabe la entrevista conmigo también voy porque si me interesa que ese hospital se dignifique que ese hospital sea digno que no esté en manos de gente que linda con la delincuencia que ese hospital se recupere para beneficio de los jaenos y jaenas que ese hospital que tiene evidentemente bastante presupuesto ese dinero se utilice en servicio de la salud que necesita el pueblo de Jaén y las provincias aledañas que no sea un hospital donde se hace festín con la plata y no se informa absolutamente nada o cuando informan solo lo que les conviene entonces a ese nivel evidentemente nuestra lucha sigue siendo firme y consecuente les duela a quien le duela y caiga a quien caiga hasta mañana Música 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 Música